La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Él mi alma rescató y mi vida transformó Su amor anunciaré y su nombre glorificaré Sombré Jesús, yo conocí el amor Amor que me salvó Amor que me ha hecho vencedor Y vida me donó Fue Jesús quien me salvó Él mi alma rescató y mi vida transformó Su amor anunciaré Y su nombre glorificaré Amor que me salvó